¡Hola Sagitario! ¿Cómo estás? Te traigo tu lectura para el mes de octubre. Sagitario, si estás mirando el video y todavía no te suscribiste a mi canal, suscríbete, que me ayuda muchísimo. Compartí a tus amigos que les gusta el tarot también. Y bueno, vamos a ver qué trae la lectura para octubre. Recordá que es general, si te resuena, buenísimo. Mirá tu ascendente. Y si no te resuena, suéltalo obviamente porque es una lectura general. Puede ser, como puede que no. Y bueno, ya que estamos, mientras mezclo un poquito en cámara, que a mí me gusta, te comento que me hice una aplicación que se llama Cafecito, que la voy a dejar acá abajo en la descripción, a través de la cual podés colaborar conmigo. Es una pequeña colaboración, tampoco es tanto. Y bueno, para hacer un intercambio de energía que siempre viene bien también. Vamos a ir mezclando. Sagitario, sabés que estaba mirando una carta astral de un ascendente Sagitario, antes de empezar, viste que la lectura de septiembre, no sé si la viste, hablaba un poco de la madurez emocional, de un amor un poco más maduro, por ejemplo, ¿no? Bueno, este mes, ya en octubre, Venus va a transitar por tu casa 1, o sea, por el ascendente Sagitario. Y bueno, lo interesante de esto es que vas a empezar ya a transitar esto de la baja autoestima que puede haber pasado con el Nodo Sur transitando por ahí. Así que es un mes donde vas a tener muchas ganas de embellecerte, de trabajar en el amor propio, en tu imagen personal, en cómo te mostrás hacia el mundo y demás. ¿Sí? Eso más o menos... Bueno, como carta... No sé si te venías peleando con alguien, Sagitario, cómo venía la cuestión. Como energía del mes sale el 6 de oros. Que el 6 de oros es una carta de ayuda, de colaboración. Puedes recibir ayuda de algunas personas. O vos tenés que darle una mano a alguien también, inclusive. Es una carta de generosidad. Fijate cómo hay dos mendigos y una persona colaborando, ayudando, ¿no? Bueno, Sagitario, colaborame. Para el canal. Bueno, mirá. En el tema trabajo sale el juicio, rey de espadas y ocho de copas. Que en este caso puede pasar que durante este mes hay que poner mucha más objetividad, trabajar todo lo que es, digamos, no caer tanto en los desbordes emocionales, que era lo que veníamos hablando en septiembre también. El juicio más el rey de espadas. En este caso, no sé si, por ejemplo, venís sin trabajo, inclusive se ve una especie de litigio legal, ¿no? Se ve como una cuestión de tener que ir a buscar un mediador, inclusive. No sé cómo será tu situación laboral. Obviamente puede resonar como no. Pero bueno, si estás trabajando, puede ser que haya un corte o que hubo un corte anteriormente y te tengas que ir de ese lugar que estás trabajando. O inclusive también, viste que ahora la ciudad se empieza a abrir de a poco. Así que también va a haber algunos traslados. Ya hay algunas oficinas que están abriendo, por ejemplo. Así que, bueno, toca salir a trabajar, ya no estar tanto en tiempo encerrado, por ejemplo. Es una cuestión de que a mí me parece, no sé, esperemos que no sea así, obviamente. Pero bueno, mucha gente acá en Argentina no la está pasando muy bien a nivel laboral. Así que se ve un poco esta energía también, inclusive como de cansancio, de hartazgo, ¿no? Como que esta ayuda que se ofrece o se da es más de ganas de irse. Es clara la imagen, ¿no? Es una persona que primero se sienta, piensa, juzga. O por ahí te pasa que te sentís muy juzgado vos en tu trabajo, en tu profesión. Entonces, bueno, hay ganas de irse hacia otro lado, encontrar otros caminos. Fíjate cómo esta persona agarra y se va, ¿no? Viste lo que te decía de Venus transitando tu casa 1. Venus, que es el planeta del amor, digamos, sobre el yo personal. Entonces, es un mes en el cual hay muchas posibilidades de que empieces a valorarte de una manera mucho más genuina, ¿no? Darte más amor a vos mismo. Y si no tenés una buena situación laboral, me parece que te van a dar ganas de irte porque no te sentís muy valorado o muy valorada. También, bueno, esto que pasaba de la autoestima, que a veces no está todo del modo mejor, digamos, ¿no? Es como, puede haber pasado también que hayas tenido problemas con amigos. No sé, por ejemplo, si tenés algún proyecto creativo con amistades, puede ser que te hayas peleado inclusive, ¿no? Porque fíjate cómo está este 3 de espadas acá, que es en los vínculos. Entonces, lo más preocupado que te veo este mes de octubre, esperemos que no, obviamente, pero puede suceder algunas cuestiones en las amistades. Por ejemplo, peleas con amigos y hay algún... Me parece, Saji, que este mes vas a tener que tomar alguna decisión en particular con una amistad. Acá puede haber hasta... Capaz hubo celos, por ejemplo. Puede haber pasado de que alguna amiga o algún amigo te haya traicionado y se ve como mucha preocupación, mucho llanto. Creo que ya es hora, como te decía, de darte amor a vos mismo, a vos misma, Saji. Y, bueno, puntualmente esto también. No sé si hubo traiciones. Me parece que salía un poco en las lecturas anteriores. No sé si viste la de septiembre. Te recomiendo que la veas o que la vuelvas a ver para aclarar un poco el presente. Pero, bueno, alguna traición, alguna cosita hubo ahí con las amistades, ¿eh? No sé si hubo algún triángulo amoroso. Inclusive salen los enamorados. Por eso te decía. Y el tres de espadas también es rotura de corazón, ¿no? Bueno, y también, como te decía anteriormente, viste que acá se ve también una separación, un irse, ¿no? Pero desde un modo objetivo. Irse con la cabeza en alto. Es como empezar a seleccionar de un mejor modo las cuestiones. Bueno, hay un dicho que dice que si te sentís muy depresivo constantemente, tenés que fijarte con las personas que te rodeás, ¿no? Porque a veces no siempre pasa que uno hace todo mal. A veces pasa que uno no se junta puntualmente con la gente que se tiene que juntar. Y por eso sucede, digamos, que uno se siente juzgado, por ejemplo. Pero bueno, acá me parece que es más una decisión de alejarse. Por ahí te tuviste que alejar de alguna manera de ciertos amigos, de ciertas amigas. También por ahí puede que en tu vínculo o en tu zona de amistades o de gente cercana muy querida, también haya alguien que esté sufriendo mucho por amor, por ejemplo, y que esté muy deprimido. Y bueno, sale el seis de oros en la carta del mes. Así que es un mes de ayuda. O de que te ayuden o de vos salir a ayudar. Sobre todo si tenés amigos que la están pasando muy mal, digamos, ¿no? La generosidad muchas veces ayuda a uno mismo a sentirse mejor, inclusive. Así que me parece que si te piden una mano es momento de darla. Y si no también de, si vos estuviste con muchos problemas y demás, ir vos a buscar estas amistades. También puede pasar, Saje, que vos busques amistades y no las encuentres. Porque realmente se ve esa rotura de corazón. Inclusive, decir, bueno, lamento mucho tomar esta decisión, pero la tengo que tomar, digamos, ¿no? Esperemos que no, por supuesto. Si no te suena, suéltalo. Pero me parece como que es un mes en el cual alguien pide ayuda y no se la puede dar. Una cuestión así pasa, ¿no? Y llanto. Hay alguien que llora mucho. Y también esto te puede repercutir un poco en el trabajo. Por eso te decía, hay mucha necesidad de irse. Inclusive, hace un tiempo ya, con esto que te decía de empezar a trabajar las amistades. Bueno, va a estar Marte en Libra durante octubre. Que Libra es tu casa once. La casa de la sociedad en la que te mueves, las amistades y demás. Y va a estar Marte transitando ahí, que Marte es el guerrero. Así que puede ser que lamentablemente sucedan algunas peleas con amigos, algunas peleas con amigas. Es muy posible que esto suceda. Esperemos que no. También, Mercurio va a retrogradar también en esa casa. Va a estar ahí hasta, bueno, fines de octubre más o menos. Y puede suceder que tengas que replantearte muchas cosas por ahí. Atención, porque Mercurio es el planeta de la comunicación. Entonces, si tenés algún tema con alguna amistad y no querés romper el vínculo, atención con cómo te comunicás. Puede haber muchos malos entendidos con los amigos, con las amigas. Atención con eso, sí. Sobre todo si tenés sociedades, algún currito, algo que tenga que ver con la economía, mezclado con la amistad. Ojo. Porque inclusive también puedas tener que volver a mirar este plan, este proyecto. O, viste, bueno. Bueno, atención con cómo uno se comunica este mes, porque puede haber amistades que lo interpreten mal. También puede ser eso nada más. Y que después te genera una preocupación, un dolor de cabeza, ¿no? Así que, bueno. Puntualmente es lo que más me preocupa, por eso arranqué por ese lado. Pero bueno, y también el tema del trabajo. No sé, si no tenés trabajo, me parece que es un momento en el cual te lo empezás a plantear de alguna manera. Hay un replanteo también con el trabajo, con la zona de la vibración, digamos, de la valoración personal y demás. Pero bueno, puntualmente en este caso es vínculos, amistosos y el tema del trabajo. En el amor, Sagi, no sé cómo venís. Si tenés una relación, se ve aferrándote a lo que te da seguridad puntualmente. Mirá, tres oros salieron en el amor. Entonces, me parece, Sagi, que también es un momento, si estás solo o sola, por ejemplo, de plantearte, juntarte con gente de tu mismo nivel, por ejemplo. Ir a lo seguro, ¿no? No me parece que sea un mes de arriesgarse, sino que pareciera más un mes de quedarse con lo que uno tiene valorándolo. Y también puede pasar de, bueno, estar con alguien por una cuestión de seguridad económica, ¿no? Que la otra persona te dé una cierta seguridad y, bueno, te vas a quedar ahí. Pero, atención también si venís teniendo algún vínculo ahí medio poliamoroso con las amistades, porque acá puede ser que tengas que separarte de alguien para quedarte con la persona que más seguridad te da. Por ejemplo, si estás solo o sola, estás debatiendo entre dos personas, te vas a quedar con la persona que más te convenga. Y puede ser que pase algo, por otro lado, con el tema de las amistades. Entonces, Sagi, si estás solo o sola, sos hombre, por ejemplo, hay una vibración de una mujer de signo de tierra, que puede ser de Virgo, de Tauro o de Capricornio. Esta mujer te da mucha seguridad también, creo que si te gusta, te gusta por eso. Y si estás en pareja, sobre todo, esta mujer también te estaría dando todo. Me parece que es un mes en el cual vos, en la situación que estés, vas a aferrarte realmente a esta persona que vibra en abundancia. Fíjate cómo la mujer está rodeada de parras, que en la simbología significa prosperidad, abundancia. Y aparte está vestida de amarillo, ¿no? Esta mujer goza de muy buena energía. Tiene un halcón en la mano, posando sobre ella. Así que es una mujer que realmente se siente muy segura de sí misma. Si sos mujer, Sagitario, me parece que este es un mes que vas a vibrar muy bien con vos misma. Y bueno, aferrándote a la situación que estás. No te veo cambiando, digamos. Te veo siguiéndola como el mes anterior. Me acuerdo que en la lectura de septiembre, no sé si la viste, hablábamos sobre la seguridad emocional, sobre sentirse más maduro, más madura. Sobería, digamos, sentir y apasionarse, pero desde un modo más sobrio, digamos, ¿no? Controlando más las emociones. Y bueno, este mes ya es una seguridad, digamos, más avanzada. Como te decía al principio, Venus transitando en Sagitario ya, durante octubre, te va a dar mucha más energía, más autoestima. Atención también con las situaciones de día, ¿no? Las actividades físicas y demás. Mirá, Sagi, no sé cómo venías, por ejemplo, a nivel salud, si te venías cuidando mucho, se ven algunos excesos, inclusive un poco de ansiedad y de angustia, y de estar calmándolo a esto de alguna manera hasta huidiza, ¿no? Me parece que por salud, Sagi, es un mes, se sigue viendo, el mes pasado se veía mucho las ganas de viajar, las ganas de viajar. Bueno, hacia donde se pueda, despacito, tranqui, pero hay una persona ya subida a un calla, con una, como se dice, un botecito, ¿no? Bueno, una persona rimando, ¿no? Fijate cómo esta persona tiene muchas decisiones que tomar, creo que eso es lo que te afecta a la salud, la indecisión, la seguridad. Por eso mismo te quedás en el amor, en la misma situación que venías antes, en la zona que te queda cómodo y seguro. Inclusive hasta por una cuestión material, ¿no? Pero bueno, la abundancia ahí se ve bien, me parece que está bueno. Y también hay necesidad de evadir algunas cuestiones. Atención si te gusta beber, Sagitario, porque se ven muchas copas y esta persona está bastante oscura, ¿eh? Atención con los vicios, las bajas pasiones, no sé si fumás mucho, se ve toda esta nube de humo, ¿no? También, estas cuestiones de, bueno... Y fíjate cómo acá claramente la persona, o vos, ¿no? Por supuesto, pasás de estar en la tierra, de poner los pies en la tierra, de accionar, de comunicarte a me comunico un poco menos, hablo un poco menos con estas personas, voy a tratar de evadirme un poco de lo que sí, es como tomar una decisión, ¿no? Creo que este mes es muy favorable también para las actividades que tengan que ver con movimiento, con desplazarse, si, no sé, tenés un río cerca, una laguna, bueno, ir ahí, dar vueltas, más vida natural que atención con los vicios, las bajas pasiones y todas las cosas, las copas que se te ofrecen y que no sabés qué hacer, ¿no? También puede pasar que tengas varios pretendientes que te generen un poco de ansiedad, de angustia, o lo mismo que en el trabajo, ¿no? Pero bueno, me parece que este mes es un poco más el problema de las amistades, no sé, comentame, decime vos, más o menos, ¿qué te parece? Y a nivel mentalidad, Sagi, por suerte, se ve esto de trabajar, como te decía, en la autoestima, hasta se ve, no sé si sos religioso o religiosa, pero se ve como rezando, se ve como pidiéndole a alguien ayuda, un consejo, terapia, meditación, todo lo que tenga que ver con trabajar en los pensamientos, ¿no? Porque las de espadas es una carta que vibra como energía mental. Y también, Sagi, me parece que puede ser que te hayas enojado fuertemente con alguien y esto te genera un poco de angustia. Se ve como esto de preocuparse por algo que se dijo. Por eso te digo, puede suceder que haya que poner un mediador o que justo vos le mandes a decir algo a alguien, esa persona lo interprete mal y se peleen. También, cuidado con la lengua filosa, cuidado con la lengua filosa este mes porque puede traer algunos problemas. Espero que veas esto antes de que pase algo. Y se ve como un corte, ¿no? Como decir, bueno, también por valoración personal, creo que ya es momento de algunas personas no juntarme más, por ejemplo, ¿no? Lo lamento en el alma, pero bueno, me parece que es así por mi bienestar. Se ve mucho eso. O una persona cercana diciendo eso, ¿no? Tipo, no me voy a acercar porque, bueno, lo comprendes, digamos, ¿no? Es como mucha preocupación. Hay alguien ahí cerca que lo estuvo pasando muy mal. Inclusive, Saji, te veo vos que en un pasado tuviste que tomar estas decisiones, como te decía, y trabajar en sanar este corazón herido también. Si sufriste por amor durante un tiempo, por ahí la pandemia te hizo mal porque a la mayoría de los ajilarianos les gusta la libertad, ¿no? Salir, ir, venir. Y bueno, por ahí puede haber pasado que hubo mucho encierro y eso mismo ya te generó como un malestar emocional. Entonces, como trabajando en eso, y ojo con los vicios porque de nuevo se ve. Fijate cómo está el recorrido, ¿no? Pero bueno, hay ganas igual de... Hay ganas de mejorar, digamos, de mejorar en uno mismo, más que nada. Si sos hombre, te veo, de nuevo, no tanto como el mes pasado, que era un rey de copas, que era un hombre muy sentimental que estaba como cubriendo sus sentimientos. Acá ya se ve una frialdad directa, ¿no? Como más objetividad. El rey de espadas con el papa al lado, inclusive los enamorados. No sé, Saji, cómo venías a nivel emocional, con pareja, sin pareja, pero se ve como unas ganas de un comprometerse, pero desde ser más objetivo, más racional, ¿cómo decirlo? Pero no tanto, ¿viste?, de mostrar los sentimientos tan apasionados, sino que más bien no demostrar tanto, ¿no? Es como, bueno, tal vez, no sé si estás haciendo terapia, pero se ve mucha energía de hacer terapia, ¿eh? Se ve mucha esa energía. Tal vez te ayuda a ver las cosas de otra manera. Por ahí, esto que te decía, consejos, algunas ayudas que recibís, que te pueden dar vuelta la cabeza. Y te veo, si estás solo o sola, por ejemplo, eligiendo con quién rodearte desde un modo racional, objetivo, parece que recibiste algunos consejos que te hicieron dar vuelta la mentalidad, como te decía, y a la vez decidir un poco más lo que te convenga y te dé seguridad. Fíjate cómo, no sé si estás solo o sola, por ahí se ven muchas ganas de comprometerse, inclusive de buscar un amor más verdadero, pero no tanto desde dejarse llevar por la pasión, sino que más bien desde pensarlo. Inclusive buscar gente de tu misma ideología, por ejemplo, de tu misma religión, de tu misma filosofía, no sé. Hay gente que le gusta el yoga, por ejemplo, y bueno, encuentra el amor dentro de ese círculo, ¿me entendés? Más o menos lo que te digo es como ir buscando en base a cosas más saludables, a respetar un poco más las normas. Es como que venía medio bardeando un poco Sagitario, y ahora, en este mes, en este presente, se ve como volviendo a ponerse serio, volviendo a ponerse seria, decidir si me gusta el trabajo, si me conviene hacerlo o no, sacás algo a tu favor o no, digamos, todo lo que es trabajo de autoestima. Y bueno, en el presente puede que tengas, inclusive, algunos encuentros románticos sexuales, que salgan muy bien, digamos, siempre y cuando haya buena energía y, bueno, y compromiso, ¿no? Porque creo que se ve esto de buscar la tranquilidad. También se ve una pareja de jóvenes o mucha energía juvenil que después es como más madura, digamos, ¿no? Y aparte de eso también, bueno, el nueve de copas, que es la carta con la que se termina el mes, perdón, el presente, digamos, en el momento que veas esto, es comunicaciones, ¿no? Comunicaciones. Entonces, estas ganas de, digamos, por ejemplo, Sagitario, a algunos les gusta salir mucho. Bueno, salir, pero portándose mejor, digamos, ¿no? Y buscando realmente acá se ve mucha gratificación y mucha plenitud. O sea, si estás en pareja, se ven muy buenas relaciones durante el mes. Me parece que es un mes para enfocarse un poco más en eso, que, ojo con el tema de las amistades, lo vuelvo a decir, y comunicándose, digamos, desde un modo más amable, pero, digamos, no tan demandante, sino que más bien Sagitario ha pasado por muchas pruebas con este nodo sur en el ascendente, Sagitario sobre todo. Y bueno, ha sido forzoso, ¿no? Es como, hubo un momento que tenías que, digamos, obligatoriamente, te pasaron algunas cuestiones entre el yo personal y la pareja, o los socios, o la persona con la que te relacionás, mano a mano, los pares, digamos, hubo un par de aprendizajes ahí que medio que te obligaron a ponerte las pilas para con el otro, o con la otra. Entonces, esa madurez es la que se ve, ¿no? No veo un Sagitariano saliéndose con la suya, sino como que cediendo un poco más, siendo un poco más mediador, más conciliador, y atención con, también, ojo con los consejos que ceden, porque puede pasar que las peleitas vengan por ahí también. Por ahí el otro no quiere escuchar tus consejos, ¿viste? Puede pasar también. Pero bueno, el presente, mirá, cualquier cosa que quieras hacer se ve muy bien aspectado para mediados de octubre. Y atención, porque Mercurio va a retrogradar en esta zona de las amistades hasta fines de octubre, así que, las mejores semanas son las de mediados de octubre, por 15 de octubre, por ahí, cualquier cosa que quieras hacer, cualquier proyecto, se ve mejor aspectado para esa semana. Porque, empezás el mes como preocupado, como dolido, como ahogando las penas, y después se termina el mes de nuevo, como, hay como, ve como Sagitario, la rueda de la fortuna, ves que sale acá, como que altibajos, ¿no? Altibajos emocionales. Hay días que están muy bien, hay días que están muy mal, hay días que están muy bien, hay días que están muy mal. Y trabajando consigo mismo, con cómo uno está, cómo se siente, digamos, si no haces terapia, si te gustaría empezar a hacer terapia, y no sabés cómo arrancar, te recomiendo, psicoanálisis cognitivo-conductual, si no, bueno, hay gente que no le gusta ni el psicoanálisis, y ni siquiera religiosa, bueno, por ejemplo, no sé, arte, canalizar con música, bueno, hay un montón de herramientas diferentes, de meditar, y de reflexionar, no todo tiene que ser, Tanzen, Om, Yogas, Mantras, puede variarse un poco más también, ¿no? Bueno, esto que te decía, alejándose de algo, para no discutir, como que se ve más, a fines de octubre, más evadiendo los problemas, que enfrentándolos. Y bueno, puede que alguien te dé un consejo, inclusive, esto, esto, ¿no? Que por ahí, vas y le pedís ayuda a alguien, y esta persona te da un consejo, hasta hiriente, puede pasar, entonces, bueno, llanto, lágrima otra vez, ¿no? Preocupado por algo que pasó con las amistades, también el trabajo, hay ganas de irse, de emprender por otro lado, ¿viste? Por ahí, tenés muchas ganas de emprender por otro lado, y te encontrás con una pared, puede pasar también. Entonces, necesitas apoyo de ciertas personas, y por ahí no te lo dan, es un mes de apoyo, o vos vas a tener que apoyar a alguien, o alguien va a tener que apoyarte a vos, se ve mucho esa energía, y bueno, ¿cómo te digo? Me parece que es un mes para empezar a quererse más a uno mismo, por eso te digo, si hay mucha gente que te drena mucho tu energía, voy a ir mezclando en Lenormand, para ver qué consejo trae, si hay mucha gente que te drena tu energía, por ejemplo, que te hace mal, me parece que es un mes también, inclusive, si estás solo o sola, esperando un poco más, porque vos necesitas algo más genuino, algo que te dé seguridad. Mira, el mes de octubre termina con el caballo de copas, que es una persona que trae noticias, novedades, y viene un caballo blanco ofreciendo una copa, un trago. Atención, Sagitario, con el tema de los tragos, porque se ve un poco esa escenita de fiesta, ¿no? Si estás en pareja, también se ve, como te decía anteriormente, muy buenas relaciones, es un mes para enfocarse un poco más en eso, en cómo también das recibís, muy buenos aspectos para las relaciones íntimas, y en el amor, si estás en pareja, se ve como este enamoramiento igual, ¿eh? O sea, la persona con la que estés pensando, te tiene consideración, no es una relación desequilibrada, pero bueno, Sagitario, por ahí, algunos Sagitarianos, algunas Sagitarianas están entre dos opciones, y me parece que es un mes que, o le rompés el corazón a un amigo, inclusive esos amigos, viste, con derecho que a veces uno tiene, para enfocarte más en tu pareja, digamos, ¿no? Puede pasar también si estabas en un triángulo, y se ve, no sé, hasta ofreciendo irse de viaje juntos, por ejemplo, planeando un viaje de acá a largo plazo, que Sagil tiene muchas ganas de viajar, así que bueno, vamos a ver, es un mes mejor, para lo que es amor, pareja, arreglar la casa, todas esas cuestiones, de las cuatro paredes, que las amistades y el trabajo, y vamos a ver, Lenormand, qué consejo trae, para octubre, si te gusta la lectura, suscríbete a mi canal, compartile tus amistades, y si podés colaborarme con un cafecito, que me va a venir bárbaro, bueno, esto es de la abundancia, no el trabajo, es como, uy, Soji, no sé, como venías a nivel laboral, pero puede que se rompa una relación laboral, por eso te decía, hay muchos altibajos, la rueda de la fortuna, hay momentos que está todo muy bien, y hay momentos que está todo muy mal, puede ser igual que tengas plata, una plata ahorrada, una plata guardada, ojo, 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 en el tema de gastar mucha plata, gastar plata de más, porque puede empezar a venir una época de vacas flacas, en el trabajo, porque los peces, en lo que es Lenormand, simbolizan la abundancia, el dinero, arriba tiene un, un rey de oros, ¿ves? Entonces, simboliza todo lo que es economía, es un mes en el cual, puede ser que se cierre alguna puerta laboral, o inclusive, de tener que salir a buscar, una nueva puerta laboral, por otro lado, también, también, tal vez, capaz, no sé, decís, bueno, este trabajo sí me da plata, pero me recontrastresa, porque fíjate atrás, que está la montaña, inclusive, también puede ser que estés muy preocupado, porque invertiste mucho en tu casa, algunos arreglos, algunos obstáculos, algunas cosas para, para arreglar, también algunos agis, por ejemplo, tenían un problema económico, también, esto, como que empieza a cambiar, de alguna manera, hay como un irse, hay como un soltar, y bueno, lo que me parece también, es que, atención, los proyectos creativos, porque PIS, los peces, también simbolizan, el arte, el arte, la fluidez, es como fluir más, y también, ahora en la ciudad, viene pasando, que la ciudad se empieza a abrir, hay mucha gente, que viene trabajando, home office, por ejemplo, y de repente, lo trasladan, y empieza a salir, de su torre, de su casita, para ir hacia otros lugares, ¿no? Se ve como esta energía, de empezar a moverse, de un modo diferente, en el trabajo, esperemos que no te quedes sin trabajo, que solo sea un cambio leve, pero, si hay mucha posibilidad de cambio, y que se venga una época, de un poquito vacas flacas, así que, atención con eso Sagitario, no gastes todo, porque si no, vas a tener que salir a pedir plata, o, o te van a pedir plata, atención con eso, así que bueno, Sagi, a mi me gustó mucho la lectura, espero que te haya gustado, y bueno, básicamente, esto es lo que tengo para vos, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!